GMN le presenta las cinco notas más relevantes del día. Asaltan pastelería a plena luz del día. Un nuevo robo con violencia a negociación se registró la tarde de este miércoles en una pastelería ubicada sobre la avenida Carranza. Elementos de la Policía Municipal, de la Agencia de Investigación Criminal y también de la Guardia Nacional acudieron a la pastelería Suspiros, donde la encargada informó que un hombre la intimidó con un cuchillo, por lo que tuvo que entregarle mil pesos. El responsable, que vestía chamarra azul y pantalón de mezclilla, logró darse la huida caminando, sin embargo, esa misma tarde logró ser detenido. Vale la pena mencionar que este es el robo número 51 a negociación en lo que va desde 2019. Judicializan a dos del caso Villa Unión. Tras la detención de 10 miembros del crimen organizado que participaron en los enfrentamientos en Villa Unión, dos ya fueron judicializados, pero aún restan ocho bajo investigación. Por segundo día consecutivo, la Fiscalía General del Estado en la Delegación Norte 1 permaneció cerrada al público en general, sin recibir denuncias ya que aún hay detenidos por los hechos trágicos. Los judicializados fueron por el delito de posesión de narcóticos. Y se espera que para este jueves el horario de cierre y apertura vuelva a la normalidad para que todo lo pendiente pueda salir adelante. Investigan posible abuso sexual a niña. Con gran hermetismo mantiene la Fiscalía Regional una investigación sobre un posible caso de abuso sexual en perjuicio de una pequeñita ocurrido en la colonia Las Palmas de Sabinas. La escasa información oficial que ha trascendido señala que la niña salió para asistir a una fiesta al domicilio de una vecina, pero al regresar su mamá le detectó irritación en sus genitales, desatando la alerta y denunciando ante el Ministerio Público. Según la información y los resultados de los estudios realizados por los médicos legistas, revelaron que no existe violación y que la presencia de fluido verdoso en las partes íntimas de la menor es producto de una infección derivado de la higiene personal. Aún así, es tratada por una psicóloga a pesar de su corta edad para obtener algún dato adicional acerca de estos hechos. Cerrará Piedras Negras este 2019 con importantes obras. Reiterando su compromiso, el alcalde Claudio Bresgarza señaló que la ciudad cerrará el año con importantes obras de pavimentación, en vialidades como Calle San Luis, Avenida Lázaro Benavides y Avenida Industrial, además de los carriles alrededor de la Gran Plaza, también la Colonia Los Montes y Buenavista Sur, por citar algunas. Este mes de diciembre continuarán los trabajos y abarcarán el mes de enero en cuestión, donde comenzará a cargo de Congretos de Acuña una de las más grandes obras en la ciudad, que será la Avenida Román Cepeda y que se llevará aproximadamente un mes. Finalizó anunciando que para el 15 de diciembre se culminará la instalación de todo el drenaje de la Avenida López Mateos para dar paso a su pavimentación. Más de 200 jóvenes a la Matlachinada. Este próximo 8 de diciembre en la Plaza de las Culturas se llevará a cabo la Matlachinada 2019, contando con participación de jóvenes pertenecientes a 13 danzas de la localidad. Irene Chapa de Bres, presidenta honoraria del DIF, comentó que este evento es para seguir rescatando las tradiciones e historia de nuestro país, sobre todo para que la juventud y niñez se involucren. Posterior a ello, la comunidad de danza se dirigirá al santuario en una magna peregrinación para continuar con los honores a la Virgen de Guadalupe. Continúe informándose en GMN, pasión por informar.